...en el área deportiva, paseó su potencia y velocidad por las canchas del mundo. Patricio Llanes Candia, que había debutado a fines de los 70, decía adiós al fútbol, un nostálgico y piso día de 1995, el año del que estamos conversando. Estoy bastante contento, ya que poco a poco, ya yo creo que me he ido soltando bastante, y estoy haciendo mi juego, lo que acostumbro a hacer es San Luis de Quillota, Otra carga, Torales, Llanes, ahí va el pato Llanes, Patricio Llanes. Patricio Llanes, Patricio Llanes, Patricio Llanes, Patricio Llanes, Me gustaría contar Se punta para contragolpear Y se combale Yáñez El evento descalificador Del número 4 de Jordi en contra de Yáñez El violentísimo Paul para verlo reiterado en pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser la última jugada de Yáñez ¡Yáñez! ¡Patricio Yáñez! 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 ¡Patricio Yáñez!